Quiero vivirla tomando, un lado de hembras bonitas, y tú me es compaspeciando, mi nuevo imperio del vuelo, me encanta el pan a lo que ando. ¡Y allá la compadre! ¡Y esto es por fin, compadre! ¡Alzú, compadre! Me gusta, me gusta, quiero vivirla tomando, un lado de hembras bonitas, y tú me es compaspeciando, vengo en fe con el vuelo, me encanta el pan a lo que ando. Me gusta la vida lesia, la vivo como yo quiero, de cantina por cantina, gastándome mi dinero, la vida es pa' disfrutar y ser, entonces cuál es el vero. ¡Y allá la compadre! ¡Y allá la compadre! ¡Y allá la compadre! ¡Dale a los primeros! ¡Y allá la compadre! ¡A los cuartos! 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 ¡No se ve las quisieras! ¡Más ven допus en sus mujeres! Quiero mandar un saludo a todos estos estados Contra gente peligrosa que no le temen ni al calor Pobre y tan rico a que lleven el otro lado Yo no me abrigo mis copas, lo tengo con mucho orgullo Mexicano 100%, también yo tengo vestido Vengan a ser toda la raza para escuchar mis copas